Ahora vamos a llamar a Javi, vamos a llamar a Javi Oliveira. Buenas. ¿Qué pasa chiquillo? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Vas a estar de yo? Bueno, danos un adelanto de lo que opina. Yo sé que luego tenéis a las diez y media, que además ya he hecho el vídeo promocionándote, que tenéis a las diez y media el directo con Marina, que Marina me imagino que ahora sí puede hablar con conocimiento de causa de que al final llevaba razón. Y bueno, ¿qué opinas de todo esto? Porque al meter a Rocío Flores, haberle mencionado a Rocío Flores, yo veo complicada una reconciliación. Estamos complicadas con la reconciliación, sí. Bueno, pues nada, pues a ver, hasta Marina tenía razón, ¿no? La gente se hizo lo alto y al final no era tan idílico como se vendía. A ver, como vendía Marta, tan idílico como venía vendiendo Marta. Sí que es verdad que era la palabra de una contra la de la otra, pero ya apuntaba maneras, apuntaba maneras. Por ejemplo, cuando tuvimos el episodio este, ya son las ocho, en el que ella daba ahí la noticiería de la ruptura. O sea, no sé, parece una niña de instituto, ¿no? Que te va comentando en el estado de Messenger cada vez que rompe con el novio, para que todo el mundo se escandalice y le diga al novio, uy, qué mal que lo has dejado. Sí, además, Javi, lo suele hacer siempre en el momento, porque es que cuando lo hizo estaba todavía en Málaga. Es decir, lo lógico no es hacerlo al día siguiente, cuando ya estás en tu casa, lo comunicas con tranquilidad. No, en el momento de calentón, ¿eh? Es decir, una chavala de instituto que te va cambiando el estado del Messenger para insinuar y que todo el mundo sepa qué escándalo que me ha dejado y qué escándalo que mal estoy, ¿no? Yo no sé en qué momento medita ella que tirarle a Rocío Flores... No sé cuál... Me gustaría saber qué se le pasa por la cabeza a ella, que va a ser la reacción de la gente cuando... cuando ella señala a Rocío Flores. No sé si es que ella se esperaría... Esa es una cagada, ¿no? Una cagada gorda, pero ya te digo, ya teniendo esto de por medio, haber metido a la hija, haberla mencionado de esta forma, evidentemente habrán pasado muchas cosas que irán saliendo y otras que ni siquiera sepamos, pero claro, o sea, que hay un mal rollo con Rocío Flores, no es de un día para otro. Eso es, vamos, de antes. Eso no sale de la noche a la mañana. De repente ayer, ella está paseando al perro de Rocío Flores, se quedan afuera, ella se queda afuera con la tormenta, ¿no? Estaba poniendo una historia, no, me he quedado afuera, me he quedado en la calle, ¿no? Y ahí se ve que se liaría después, ¿vale? Lo que no se sabe que qué es. Pero bueno, me imagino que... Me imagino que ella se llevaría mal con Rocío Flores o tendrían algún tipo de distanciamiento o tiranteses o discusiones hasta que el padre habrá dicho, pues, a mi hija no te diriges así o a mi hija no le hables así o alguna moña así, seguramente. Seguramente, pero eso no es de la noche a la mañana. No, no, aparte, siempre he intentado vendernos a Marta Riesco como que tú me quieres, tú siempre, ¿no? Salúdame, soy Matsumadrat. Pero realmente, realmente, por parte de Rocío Flores, nunca ha querido compartir. Bueno, de hecho, estando en lo de los influencers, no compartió la historia que subió a Rocío Flores. No la compartió Rocío Flores, la de Marta Riesco. Son muchos detalles que al final nos daba a entender que entre ellas dos, por parte de Rocío Flores, como que no. Y por parte de ella, como que... Bueno, a ver, ella, Rocío Flores, cada uno tiene su manera de reaccionar a las cosas, de comportarse y demás, ¿no? Al final tú puedes ser a lo mejor más tímido, más introvertido, pero sí que es verdad que todo lo que ha pasado esta noche pues cuadra con todo lo que contó Marina. Que hay familiares que no estarían de acuerdo con la relación, que hay familiares que no se llevan muy bien con Marta, que no tienen buena imagen de ella y que esto no será solamente Rocío Flores, evidentemente estos serán varios, porque Rocío, tú sabes que nos hablas. O sea, esto será hermana o quien sea, o sea, acuérdate de aquel detalle de la hermana de Antonio David entrando en el directo de Karismán y apoyando a Karismán cuando Marta le bloqueó, cuando Marta se puso... A ver, la familia, Javi, al final está viendo que el hombre sufre y que lo único que le queda, que es el canal de YouTube y tal, que lo llevaba, lo suspende a los directos por culpa de que ella está mal, que esto que lo otro, y dice, pero bueno, esta mujer va a acabar despedida a ella y va a acabar hundiendo a Antonio David también por culpa de sus insensateces, ¿no? Al final lo aconsejan, pero el que... Ya se la preocupa por lo que... Vamos a ver, ya hundirlo, poco se puede hundir más, ¿me entiendes? Porque al final ya la caña que se la da a ese hombre, ya el que tenga una imagen de Antonio David no la va a cambiar, ni para bien ni para mal. El que la tenga buena y confíe en él y no se cree a Rostock Arrasco no se la va a creer y el que esté en contra de él y se cree a cualquier tontería que hablen de él va a seguir agarrándose un clavo ardiendo y a toda la mierda que digan. Aquí lo que pasa es que había unos meses de machaque señalando a una persona de maltratador y la familia lo que tiene miedo es que ahora esta muchacha, que ya vemos los prontos que le dan, o sea, los prontos no, es que no es decir o tú rompes una relación y si la cosa acaba muy mal pues entonces puede que algún día hable... No, no, es que esta chica a la mínima que se enfada con él o que no le sale la cuenta, lo publica, lo sacan a todos lados, ¿no? Ya pasó la otra vez, ya son las ocho y ahora otra vez. Entonces la familia lo que teme es otro aquelarre. Claro, claro, totalmente. Bueno, Javi, no te quiero entretener... No te quiero entretener más, que tendrás que preparar directo, que nada, que muchas gracias. Nada, tío, un abrazo muy grande a todos. Venga, un abrazo. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Si me permite, yo quería...